The King of Fighters Destiny, la última serie animada por CGI producida por el estudio iDragons, basada en el juego de peleas The King of Fighters, se estrenó el pasado 3 de agosto de 2017 en Steam y después el 10 de agosto de 2017 en YouTube. Contaba con 24 episodios donde nos contaban la historia de Terry Bogart basándose en Fatal Fury y la historia de KOF 94 basándose en la familia Kusanagi con Orochi. Teniendo críticas divididas pero en su mayoría no fueron tan buenas, para esto hice un video especial donde muestro 5 cosas que no gustaron de King of Fighters Destiny y que posiblemente sean las razones por las que no tuvo la recepción esperada en los fans. Te dejaré abajo en la descripción el link para que vayas a verlo. SNK confirmó que se lanzaría al menos 2 temporadas más y aparte una película donde sería la continuación de las mismas. Esto emocionó a muchos ya que sería basada ahora en King of Fighters 97 y donde veríamos la aparición de uno de los personajes emblemas de la saga, Yori Yagami. Ahora, hasta la fecha de este video en 2019, ya a dos años de su estreno, no se sabía noticias sobre los futuros proyectos de la serie, lo cual esto comenzó a poner dudas sobre la continuación de la misma. En la página oficial, Neo Geo Now, salió una actualización sobre este tema y al parecer las noticias no son muy alentadoras. Según el editor de esta noticia, tuvo la oportunidad de entrevistar al equipo de iDragons hace unos meses. La respuesta del estudio fue que la serie estaba en pausa, sin embargo, al ir al sitio web de iDragons se podría ver la descripción actualizada de la serie, lo que indicaría el avance de las siguientes temporadas. Pero ahora, esta información dice que iDragons estaba orgulloso de trabajar en la serie que se completó en 2018. Esto nos da inicios que la serie y película posiblemente serán canceladas, pero sin un comunicado oficial de SNK hasta la fecha no sabemos si esto simplemente es un cambio de estudio o de plano estos proyectos quedarán en el olvido. Lo curioso de esto es que SNK le ha estado dando más publicidad a sus juegos móviles basados en el mismo nombre Kino Fighters. Recordemos que aparte de la serie y película, se tenían planeado juegos y mangas. Recuerden que según rumores, SNK ya trabaja en el siguiente juego KOF XV. Así que el panorama no es muy alentador, solo nos queda seguir esperando a que SNK se decida a anunciar algo sobre este tema. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Les gustó la primera temporada o creen que fue una decepción? Y tal vez esto sea el motivo más fuerte por lo que lo podrían cancelar. Cuéntenme abajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!